Bueno, estamos con la gente en tenis, consagradas por cierto, recién con Mecha Paz, que he visto jugar la defensa de la camiseta argentina en Seúl, en Barcelona y en tantos otros torneos. En este caso es Florencia Lavate. Gusto, un placer, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Bien, contento de poder ir a un Juegos Olímpicos más, de poder disfrutar. Seguramente te pasa lo mismo a vos. Sí, sí, es un orgullo poder acompañar al equipo de tenis en un Juego Olímpico. Yo tuve la suerte de poder hacerlo como jugadora en tres Juegos Olímpicos, en Barcelona y ahora como jefa de la delegación. Así que muy contenta por tener este privilegio. Mucha responsabilidad ser encargada de la delegación, donde hay muchas cosas que realmente, si bien van a jugar en un ambiente profesional, hay muchos bemoles que cubrir y muchas cosas en un Juego Olímpico que es tan amplio. Sí, sí, es cierto, pero bueno, nada, conocemos a todos los chicos, a los entrenadores que nos están acompañando, así que creo que no vamos a tener inconvenientes y va a salir todo bien. ¿Cuál es la mayor preocupación a esta hora antes de comenzar el Juego? Después todo fluye. La preocupación que todos lleguen a tiempo. Tenemos a la mayoría de los chicos compitiendo esta semana en algunos torneos en Europa, así que a medida que van terminando en donde están jugando, van a ir llegando a París. El torneo empieza el sábado, así que una vez que estemos todos ahí, ya las preocupaciones no van a estar porque van a estar ahí entrenando y el sábado empiezan a competir. ¿Va el mejor equipo que podría llevar a Argentina? Va el mejor equipo que podría llevar a Argentina. En los varones con el cupo máximo, que son seis jugadores, que es lo máximo que se puede llevar. Y en mujeres no, en mujeres llevamos dos jugadoras, a Nadia y a Lourdes, que son las dos que clasificaron para poder estar. Analizalo, a ver, ¿cuáles son las posibilidades? Yo sé que se quiere ganar, se quiere llegar, ¿dónde está la ilusión puesta? Y la ilusión siempre está puesta en ganar, cuando uno compite siempre quiere ganar, el tenis al ser también un deporte individual, todos los jugadores son muy competitivos y todos quieren ganar, así que las ilusiones están puestas en todos y bueno, ojalá que sea una gran semana y un gran juego olímpico. ¿Mejor instalación o no se pueden pedir? No, este año es poder jugar en un club como es el de donde se juega Roland Garros, creo que lo hace único, ¿no? Al tenis, tener esa suerte de poder estar en un club tan lindo como ese, creo que es un incentivo extra poder jugar en esas canchas que son maravillosas. ¿Tenés detalles de la vicia olímpica? ¿Ya hay algún avance? Sí, sabemos que hay departamentos, que Argentina tiene un edificio ahí dentro de la villa y que los departamentos están muy bien, hasta ahora la única jugadora que llegó fue Nadia, ya está alojada ahí y por lo que nos dijo está todo perfecto. Todo perfecto, así que nada, con mucha ilusión, esperando llegar nosotros también para poder disfrutar de compartir estos juegos con todos los otros deportistas. Gracias por lo que leíste tanto al tenis argentino, a la selección argentina y también a todos los argentinos y bueno, que tengas mucha suerte. Muchas gracias.